En los próximos años, ¿no? A todas esas cláusulas y compañías. Ojalá se han bilbao, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, acabamos el repasado de la primera con la derrota del Mallorca. Hoy ha estado con nosotros Goyo Manzano. Se quejaba de la falta de acierto, de la mala suerte que tuvo. Y es verdad, se quejaba con razón porque vamos a ver, como además del gol tuvo ocasiones claras el Mallorca, como esa de Fistán. La primera parte, yo creo que estuvo bastante mejor, bastante mejor el Mallorca. Buenas ocasiones, buenas combinaciones. Aquí se ve que se pueden tirar paredes por la cabeza también. Jankovic que sigue en racha, ¿no? Sigue en racha, sí. Ha sido una gran temporada Jankovic. De los mejores extranjeros que han llegado este año. Nos lo hablaba, tiene muy buenas bandas, Jankovic y Jonás. Yo creo que son dos jugadores que están haciendo una buena temporada. Hasta el momento había metido todos los goles desde fuera del área. Es el primero que mete desde... Uy, la decíamos antes, mira que la rompe. Qué pelea más bonita de Ballesteros con Zivic. De verdad, ¿eh? Han tenido una pelea descomunal. De kilos y de centímetros. De kilos, de centímetros, de todo, ¿eh? Tenemos un lanzamiento peligrosísimo de Arango. De falta, ahí chocaban Prats con Colsa, pero el Racing hizo muy poco el equipo entrenado por este hombre, Miguel Ángel Portugal, que ahí sigue. Es de que le buscas en equipo. Esta es otra de las clases que tuvo el Mallorca. Otra clasión muy clara, que salva el del palo, el palo de Manu. Ese es el que la salva. El de Manu, no, el de Portugal. Y aquí en la segunda parte, yo creo que cuando Munitis y Zivic empiezan a aparecer un poco en el partido, es cuando el Mallorca realmente tiene más problemas. Aunque aquí haya sido de rebote el pase. En esa salida... Y ahí el gesto de Zivic no es... Aquí otra ocasión muy buena de Mallorca. Sí, podía haber entrado perfectamente, ¿eh? El lanzamiento de falta de Arango. Y el Racing, que se iba a encontrar con un gol, pues eso. Un disparo que se iba afuera, pone la cabeza, aparece por ahí Rubén. Rubén, que pasaba por allí... Pero es un disparo, desde luego, no es un centro. Es un tiro a puerta clarísimo, pero... Este trotamundo, como dicen Blavda, Pogacete, Real Madrid... ¿Qué dice le va el remate? Bueno, y este contraataque que finaliza Zivic, perfecto, hasta el último momento. Yo supongo que Arborio Manzano se habrá quejado de lo blando que fue su defensa en la disputa con Munitis en ese balón dividido, que hace que luego venga el gol, porque él se la pasa a Zivic, aguanta el momento adecuado para darse la balboa, que se incorpora muy bien, y luego finaliza perfecto. Bueno, pues visto lo que ha sucedido en la primera división, nos queda hablar de la gran decepción del día, Nacho. Así es, nos queda... Gracias. Gracias.